Bueno, ahora es el turno de The Legend of Zelda Twilight Princess en alta definición. Ya tuvimos aquella remasterización en alta definición del Zelda de Gamecube, del primer Zelda de Gamecube, de ese Wind Waker. Y ahora le toca el turno, bueno, pues al que fue el segundo Zelda, por así decirlo, de Gamecube, ¿no? Este Twilight Princess, un juego que además apareció de lanzamiento con Wii, un título que no puede faltar en la colección de cualquier celdero. Y un título que a lo mejor mucha gente se perdió, bueno, este es el Zelda más realista en cuanto a gráficos se refiere y demás. Es donde hemos visto a los personajes más oscuros, con diseños más serios y que, bueno, ya sabéis que se ha venido rumoreando durante muchísimo tiempo últimamente que el título iba a ser remasterizado en alta definición para Wii U en esta ocasión, ¿no? En HD. Y la verdad es que, bueno, pues por fin se confirma esto, para que veáis que muchas veces los rumores, pues decimos que si se trata simplemente de un rumor, etcétera, etcétera. Pero finalmente es que en esta ocasión, como veis, bueno, pues se ha confirmado así, no se ha confirmado que es cierto, totalmente cierto que el título llega a Wii U. Y aquí estamos viendo, pues, cómo se va a lucir el título en Wii U. Las primeras imágenes de un The Legend of Zelda Twilight Princess, que desde luego es cierto que no es el título que más éxito ha tenido de la saga, todo hay que decirlo, pero es un juego que creo que no se debe perder nadie, un juego que tiene una oscuridad que lo hace diferente al resto, ¿no? Y creo que además en esta ocasión se va a lucir de una forma brutal. Y fijaos en este Amiibo que estamos viendo, precioso Amiibo, en el que vemos, bueno, pues ese lobo tan característico de Twilight Princess. Un Amiibo que creo que personalmente, de todas las figuras Amiibo que han salido hasta el momento, yo personalmente es el que más me gusta. Y creo que, bueno, pues van a llover tortas por conseguirlo, ¿eh? Será el próximo día 4 de marzo del próximo año 2016 cuando lo podamos conseguir el juego. Habrá un pack junto con el Amiibo, ¿vale? En el lanzamiento, por tanto, quien quiera este juego de verdad y quien quiera esa figura Amiibo desde el primer día del lanzamiento que vaya a hacer su reserva porque, ojito con esto, esto creo que se va a agotar básicamente porque esa figura Amiibo no se va a vender suelta hasta más adelante. Entonces creo que sí que va a haber mucha lucha, ¿no? Por conseguir esto. Ya veremos a qué precio sale. No creo que salga muy alto de precio porque, bueno, teniendo en cuenta que los lanzamientos de Nintendo no suelen ser muy elevados de precio y aparte que es que nos viene con la figura Amiibo, yo creo que va a merecer la pena la compra de este título, ¿no? Ha habido más en la Nintendo Direct acerca de la saga de Legend of Zelda, obviamente se acerca el 30 aniversario y también se ha hablado, por supuesto, del Zelda para Wii U. Vamos a tener a continuación también toda la información relacionada con eso. Gracias.